29 de junio, San Pedro Apóstol y festividad en la localidad albaceteña de San Pedro. Día grande allí hoy porque esta mañana el patrón de la localidad ha procesionado por las calles del municipio y también se ha celebrado una solemne misa en su honor. Lo ha hecho acompañado de sus vecinos, Patricia Molina. Pues sí, Chavi, parece que poco a poco los municipios de la provincia de Albacete van ganando la batalla al COVID-19, van recobrando el pulso y van celebrando sus fiestas patronales. Es el caso de San Pedro. Esta localidad a las puertas de la Sierra de Alcaraz celebra del 25 al 30 de junio sus fiestas patronales en honor a San Pedro. Hoy además es uno de los días fuertes con la procesión y solemne misa en honor al patrón. Pero como decimos aquí ya llevan varios días de fiesta, una fiesta además para todos los públicos. Ha habido un homenaje a los mayores, también una ofrenda floral y también la presentación de la Corte de Honor. Como decimos, las fiestas se prolongan hasta mañana con multitud de eventos programados. Sí, exactamente. Hoy celebramos nuestro patrón, el día de nuestro patrón de San Pedro, el día 29 de junio. Y esta noche tenemos un monólogo con Agustín Durán, este manchego que tan de moda está. Y mañana terminamos las fiestas con San Pedrete, que es nuestro santo pequeñito, y ya nos despedimos hasta el año que viene. Sí, muy difícil. Un año muy difícil, donde no sabíamos qué decisiones tomar. Pero bueno, empezamos el viernes y yo creo que con normalidad. Hemos tenido diferentes actos al aire libre, hemos tenido también atracciones para los más pequeños y algún acto también para nuestros mayores. Tendremos toros también dentro de 15 días, porque intentamos separarlos para no juntar tantas actividades durante estos días. Y bueno, el balance es positivo, la gente se ha portado muy bien, estamos contentos. Espero que todo vaya bien y poder disfrutar de este verano, que también estamos preparando una importante programación de verano cultural, que presentaremos esta misma semana, para que los vecinos y vecinas puedan disfrutar y los visitantes acudan a compartirlo con nosotros. Bueno, pues ha sido un poco raro, pero damos gracias que al menos lo hemos podido celebrar así, que ya había bastantes ganas. Así que contentos con lo que se ha podido. Para todos y no solo para los del pueblo, porque además las fiestas de San Pedro siempre viene mucha gente alrededor y damos la bienvenida a quien sea. Bueno, este año hemos disfrutado un poquito más, ya que el año pasado no pudimos tener por la pandemia. Pero bueno, sí, hemos disfrutado, hemos ido a las actividades las poquitas que había este año, pero bueno, suficientes. Que muy bien, ha estado muy bien y lo hemos pasado muy bien. Hay que pedirles a Luis que esto siga bien y que la gente vaya diciendo cautela que hace falta, que aún está la cosa mal. Pero bueno, aquí gracias a Dios en el pueblo estamos muy bien, aquí no hay ningún contagiado, estamos muy bien.